¡Bienvenidos al Banquete! Para hoy la máxima prevista es de 17 grados centígrados, un poquito de viento para la tarde, ráfagas de 40 kilómetros por hora del sector sueste, nada más que eso y para mañana sábado algunas nubes van a estar dando vueltas pero no hay pronóstico de lluvia y la máxima está estimada en unos 18 grados centígrados, nada más y nada de viento. Y por ejemplo para el día domingo la máxima 20 grados centígrados, hay viento un poquito también entre 35 kilómetros por hora del sector sudoeste y ya para el lunes, atentos, porque el lunes la máxima 26 grados. ¡Achala! Y traete el rayito de sol. Para el martes máxima de 24 y para el miércoles máxima de 22. Si vamos a tener el día martes algo más de viento, las ráfagas podrían llegar a los 50 kilómetros por hora del sector oeste, pero por lo demás va a ser un hermoso fin de semana para disfrutar de todas las actividades y propuestas. Como decíamos, recuerden que el domingo se realiza el cierre de lo que es la edición número 11, décimo primera, ¿no? De la Feria Internacional del Libro, aquí en Auquén Capital. Y por ejemplo hay una cita, una cita, pero cita así, ¿no? Con cita. Para mí de las más importantes de esta décimo primera Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Neuquén, que es a las 18 horas, con la única inigualable, ella es actriz, es cantante también, ¿por qué no? Es escritora, es dramaturga, es docente, es la única inigualable, ¡Elina Barro! Buena, bienvenida. ¡Ahí llegó Nino! Gracias, Mauri y Marci. Hola, qué hermoso. Gracias por esta presentación a la distancia, ¿viste? Yo lo siento porque estoy en New York. ¡Ay, la que quería inventar! Sí, escúchame eso, ¿cómo está? Se me convirtaba a llegar a New Kent. ¿Cómo está Manhattan? Manhattan. Estuve por Massachusetts. Sí, y fuiste a Connecticut. Te juro que estuve en Connecticut, en la universidad esa que nombran todo, ¿viste? ¡Kentucky! Que lo dijo la universidad de Connecticut. Estuve ahí. ¡Ay, te amo! Yo necesito ir a este lugar para decir, che, voy a Massachusetts a la universidad. ¡Cambridge! Para ir a Cambridge. Que siempre se nombran esas universidades, que voy a decir, será real, che. Claro, y uno dice acá con todo orgullo, loco, como Miriam, que está acá conmigo, yo vi a la unco, loco, yo vi a la unco. Conseguí las tortas frictas donde Marta. Ande, ande Marta. Ande Marta. Ay, Eli, hermosa del amor. Gracias por tu tiempo. Sabemos que aparte, bueno, allá, ¿cuántos tenemos? Cuatro horas de diferencia, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. No, pero gracias porque la verdad que tengo un día así como de locos y me salva esto, ¿no? Que nos podamos igual comunicar. Ya en breve me voy a acomodar tranqui y te voy a caer allá, así como mate, y los veo a todos como hacemos siempre. Y acá vos... Hoy se me complicó un poco la vida. Es que también está eso, uno como en el caso de Miriam, mío, digo, de conductores, ¿viste? Cuando dicen, ay, pero que vengan a pisos, pará, si la tecnología está de nuestro lado, que sea empático para ambas partes. Si lo importante es tenerte, tenerte y que compartas... Yo que tuve el honor de... Tengo el honor de conocerte hace tanto tiempo y ver tu crecimiento. Y cuando uno iba descubriendo, Eli, que metía mano en un texto, después escribía texto, después convertirlo en tu primer libro. Ahora venís con otro, con algo de mí, algo de mí me pareció tal... Re Camilo Sexto, ¿viste? Sí, para mí era un dúo de Diango y Camilo Sexto. Lo hablaba con mi vieja, que yo decía, mirá qué loco... Yo sin darme cuenta, en realidad cuando pienso que... Ahora te cuento cómo surge todo lo del libro, ¿no? Pero cuando pienso cómo se va a llamar... Yo decía, es distinto ahí a lo que es una obra de teatro, que si bien tiene mucho de mí, por supuesto, pero no es que dice, Eli dijo dos puntos y texto muy bien, ¿no? No sabe eso. En la novela, los que más me conocen saben que hay cosas que son mías. Hay recuerdos y demás que tienen que ver con esta Eli, pero lo saben los íntimos, vos lo sabés, gente que me rodea, pero la gente que lee la novela no sabe mucho de esa Eli que le prestó un poco de vida al personaje. Y yo dije, acá, soy yo. Entonces dije, bueno, qué onda, ¿viste? Cómo, qué nombre le pongo y mi idea era ponerle algo de mí y entre paréntesis, todo sería demasiado. Es muy bueno. Y dejé algo de mí, ¿viste? Lo dejé así, algo de mí. Todo sería una enciclopedia. Claro, ¿viste? Tomó uno. Algo de mí tomó uno. Tomó uno. Y lo hablaba con mi vieja y ella decía, ay, como la canción de Camilo Sesto. Y le digo, mirá qué loco, le digo. Mirá que como están adentro el tema de Camilo Sesto y Sandro, que para mí son los que marcaron esa infancia con Rafael Acarra, mucha música desde ahí. Entonces yo amo, amo, amo a Camilo, lo amo, lo amo a Sandro. Entonces le digo a mi vieja, qué loco que quedó como la canción de Camilo Sesto, le digo. Lo que pasa es que es un poco trágica la canción. Bueno, habría que pedirle al Chacal que la haga en modo punk rock. Qué lindo, punk rock, qué lindo, muy bueno, tarea para la casa. Vos sabés que me gustó, sí, me gustó mucho lo que escribiste detrás, o sea, en la contratapa que lo usamos para armar graf. Me gustó mucho la foto, que también es muy vos, es una de tus flores, con una abeja que es abundancia, digo. Y no desde, ah, abundancia, sino esto de, acá estoy, esto es parte. Vos que me conocés un montón, sabés que yo soy muy de las señales con nuestros seres que no están en este momento acá con nosotros. Total. Y este libro para mí es como muy fuerte porque es un libro que yo hago sin mi amiga Ana Maldonado, quien siempre acompañó este caminito, ¿no? Siempre estuvo como, me están llamando de la fe de día al libro, bueno, ya tiendo. Decirle, disculpame, estoy con mi día en mi vale. Es una locura. Mis días son como un caos. Bueno. Con la gran Ana Maldonado, ¿no? Claro. Esto de que ella acompañó siempre todo este proceso y que yo sigo sintiendo que ella aún hoy sigue acompañándome en este proceso. Y yo siempre pido como señales, ¿viste? Cuando estoy muy perdida, me voy al patio, me tomo unos mates y le pido a mi viejo, le pido a Ana, le pido a todos los que están arriba cuidándome. Y un día, no sé por qué, yo hablo medio, vos parezco a la loca. La gente decía, esta mujer está re loca porque hablo en el patio con mi viejo, ¿viste? Que también me cuida desde arriba. Sí. Y apareció una abejita, ¿viste? Y se posó como para mí. Sí. Ahí al lado mío. Mientras yo tomaba mate, como mirándome en el diente de león. Y yo dije, este es mi viejo. Claro. Me está diciendo algo. Para mí el diente de león tiene que ver con los deseos que uno pide, con este florecimiento, ¿no? Cuando la flor es amarilla, hermosa, y después te regala el poder de los deseos que yo siempre agarro, ¿viste? Los panaderos y soplo. Y tiene que ver con eso. Y yo dije, ah, me estás tirando, viene por ahí la cosa. Entonces le saqué esa foto, la guardé. Y cuando pensé en el libro dije, esa es la foto. Esa es la foto. La abejita tiene que ver con mi viejo, porque te vas a acabar de risa. Éramos muy fans los dos de la canción de Blind Melon. Te iba a decir, sí. No rain. Muy. Mi viejo era, no sé, 7 de la mañana, pasaban la canción de MTV y mi viejo me levantaba para que yo la escuche con él. Me muero de amor. Y tenía que ver con el mensaje de ese video, ¿viste? Esto de los diferentes que en algún momento nos encontramos todos bailando con los iguales, ¿no? Total. Yo sé que tenía que ver con eso, lo entendí mucho tiempo después. O sea, la importancia de esa canción, no era la canción nada más. Era lo que estaba diciendo ese video. Y hoy lo entiendo. Entonces mi viejo siempre va a ser esa abejita, por eso la tapa, que es como un homenaje a mi viejo. Como hay textos que hablan de Ana y hay tal texto que estaba en la antología anterior, que es El milagro de las mariposas, que es un regalo a Ana, que es el último cuento que yo escribí con ella. Lo puse en este libro, porque yo quiero que estén todos mis textos en mi librito. Lo tengo acá al lado, mirá lo que es. Es un bebé. Es una cosita bebé. Es yo. Chiquitito como yo. Es así. Porque yo decía, vos te lo llevas de bolsillo, ¿viste? El bolsillito y decís, la llevo a Eli acá. Algo de mí. Algo de Eli. Claro, tal cual. Algo de este ser. Y bueno, es un resto de... Sí. Te quería preguntar en esto que estabas diciendo, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar en el libro? Obviamente algo de Eli, pero digo, el libro habla de vos, de tus historias personales, es poesía. ¿Qué tiene el libro? Mirá, hay como... Yo no escribo poesía, ¿viste? No, soy media... Que con Ana siempre nos reíamos, pero yo decía, a mí la poesía mucho no me gusta, no me cuesta. Hay un par de poemas ahí o intentan serlo, pero más que nada son como sentires, como deseos, como sensaciones que uno tira al universo y nos unifican en un punto, porque esto surge de que yo escribo un montón y lo comparto a veces en las redes y a veces lo pongo en mis estados de WhatsApp y ahí, y nace de acá, ¿no? Una amiga que no tiene ni Instagram ni Facebook, el Lili, los lee y me dice, che, me los mandás que yo me los quiero imprimir porque los quiero leer, porque a mí me sirven un montón, porque yo me reflejo en esto. Me dice, porque si estuvieran impresos en algún lado... Y yo ahí es como que dije, che, ¿qué onda? Necesito otra señal. ¿Verdad para hacer un libro? Y me pongo a ver cuántos textos de estos así escritos, de sentires propios, tenía y tenía un montón. Como para un libro. Y me dieron ganas como de hacerlo a cama. Siempre los hago, los libros que he hecho es a la distancia, ¿no? Tanto a la antología, que se hizo en Santa Rosa de Calamuchita, los otros dos que tengo, lo hicimos con la editorial de autores de Argentina, y es como a la distancia, confiando, ¿no? Que yo siempre confío, de todos modos. Pero tenía ganas de... Esto era más Eli, entonces era, no, quiero estar cerca, necesito estar cerca. Y hace un tiempo que vengo siguiéndolo a Iván Moyano. Ay, que lo amamos, lo amamos a Iván. Y le digo, mirá, Iván, estoy como con la idea de editar un libro nuevo, lo quiero hacer acá, no sé qué. Y me dice, bueno, veníte a verme. Y llevé un librito de este tamaño, que yo quería algo chiquito, ¿no? Sí. Entonces fui con... Mirá, yo quiero algo así. Uy, mirá qué buen formato. Me dice, no hice nada en este formato, qué sé yo. Hablamos de otro formato y bla. Digo, no, no, quiero así, chiquitín. Y entonces empezamos a charlar. Yo fui como una cosa muy informal, ¿viste? Que yo no pensé que iba a estar en la feria del libro este año, ni un pedo. Era algo que estaba, pero yo ya estaba tranquísima, o sea, tranquilísima. Sí, ponéle. Sí, ponéle. Bueno, ocho mil funciones de casa de arte, mi laburo en Bellas Artes. O sea, todo un caos. Y me dice Iván, ¿para qué me dice esto Iván a mí? Claro. Si nos apuramos, llegamos a la feria del libro. ¿Qué? Quinta fondo. Es una invitación, ¿viste? Y yo dije, bueno, vamos. Entonces fue como una cosa de locos que de pronto ya estaban embarcadas en una locura. Los libros van a estar el domingo. Eso te iba a decir. Llega del domingo. O sea, digamos, Iván termina. Hoy me decía, vos tranquila que para el domingo llegamos. Me dice, porque él tiene todo organizado. Me dice, el domingo en tu presentación van a estar. Vos tranquila. Tener en cuenta que. Es como la adrenalina de. No llegamos. No llegamos. Y aparte, qué bueno, porque tu adrenalina natural, que es hermosa, porque encima vos no sos la de la adrenalina de, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Es, ah, vamos. ¿En qué ayudo? No. La parsimonia de Iván. No te prendo. Claro. La parsimonia de Iván Moyano, a quien quiero, respeto y admiro un montón, desde que. Desde lo primero que hizo, pasando por también armar revistas Signos, que para mí fue la revista y el producto regional, ¿no? Escrito, tangible, papel. Amás. Y con Ars, con este editorial, que aparte le da una mano a muchas, te tenemos a vos acá de ejemplo. Y esto de que te dicen, vos quedate tranquila. Mirá, Miriam se ríe. Vos quedate. Y ella sí me lo imaginó. Yo loca, lo vuelvo loco. Descríbime tranquila. Y el libro, y el libro. Sos el picaceso de Twistos, ¿no? Rojo, negro, rojo. Con un castorcito, viste el castor que aparece. Y el libro, densa. Aparte ahora que podés acosar, porque tenés el WhatsApp, podés mandar mensajes, podés hacer de todo. Ahora que podés acosar es buenísimo. Pero aparte me da risa, porque viste que manda audios que es un maestro zen. Sí, y no, por eso. Y vale todo lo que está bien. Sí, aparte dice, mirá Eli, te hablo con una parsimonia, que es un genio, ¿entendés? Total. Porque a esta bestia es la única forma de frenarla cuando alguien le habla así, porque yo, viste, como que estoy siempre en una revolución que ni yo misma logro frenar. Y el domingo a las 18, ¿en qué espacio vas a estar? En el auditorio Marcelo Verdez. Ah, claro, qué boluda que soy si está en el gráfico de Nelo. Claro, o sea, no es que te tocó en el afuera la... No, 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 chicas, es un montón. Es un montón. Aparte yo, cuando pasa todo esto, como bueno, sí, 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 todo que sí. Y yo creo que caí recién como ahora, de que voy a estar en ese bicharraco gigante. Que todos me decían, che, vas a querer, vas a tener músico o algo. No, no, voy yo tranqui, porque para mí es como esto de, no la mega presentación, me parece como esto también, ¿no? Que tiene que ver un poco, no es que no va a haber una mega presentación, que es algo que estoy tratando de cerrar Casa Duarte para poder pensar en la presentación con amigos, brindis, todo eso va a estar, ¿no? Pero acá era como, bueno, estoy en la feria internacional, siempre me tocan las globas pequeñas, y de pronto me mandan ahora ahí, dije, pará, mamita, voy a estar ahí, soy un puntito en el medio de... No, pero sos un punto fundamental dentro de lo que es el arte regional. Ayer hablábamos con Lea en este Panchu, que le digo, qué linda locura, que es para también nombrar, porque para mí, yo te lo dije el día, yo me reí, y es una obra para ir a ver 123 veces, porque vos como... No, no, lo que nos reímos. Casa Duarte, señor. ¿Cómo viene este fin? Bueno, aparte de otra, Miri, si querés ir, no digas, ay, quiero ir mañana, ¿no? Porque vive agotado, tenés que como ir pidiendo con un mes, ¿no? De anticipación. Bueno, estamos como posta agotadísimos, y ahora estamos el sábado en Chipo, en la bodega Flor del Prado, súper, súper contentos y con mucha... Yo digo, no paro de agradecer el amor que nos acompañó en todas estas funciones, función número 21 el sábado, estuvimos en Cabiahue, en sala llena, yo decía, che, no veía nadie en el pueblo, y digo, no va a venir mi Dios, ¿viste? Porque yo, viste, como no, ni idea, ¿viste? Porque el pueblo se veía todo un vacío, pero estaba todo el mundo ahí, no, fue hermoso. Doble función, veníamos de Casa de las Leyes, que hicimos a Beneficio de un merendero, Cabiahue, fuimos a colaborar con la escuela que se incendió, entonces digo, esto de poder dar un poco de lo que recibimos. No, pará, y Leandro nos comentó ayer que la de Allen también parte, va para el hospital de Allen. Sí, la idea es siempre buscarle la vuelta como para poder también colaborar con lo que hacemos, porque tiene que ver con este agradecimiento maravilloso. Bueno, ya septiembre nos estamos despidiendo, es así, septiembre es el último mes que vamos a estar acá en Nauquén, ya después estamos girándonos, estamos acá en Nauquén, así que para la gente que no nos vio todavía, se les sacaban las oportunidades. Y aparte en septiembre tiene una bomba, porque tenemos un personaje nuevo. Uy, así que quienes hayan visto la Casa Duarte antes, tienen que volver, porque tenemos a Matías Castro en la obra. No, lo sumaron a Mati. Eso no lo dijo ni el director acá, ¿eh? Ni el director, ni siquiera Leandro lo dijo. Yo que soy la directora, te los cuento. Exacto, porque acá la que tiene los pantalones largos puestos, sí. Tal cual, tal cual. Eli, escuchame una cosa. La sala de Matías. Sí. Respecto al libro, ¿preparaste algo finalmente para el domingo? ¿Preparaste unas palabras alusivas, algo? No, no, elegí varios textos que quiero que estén, que hablan un poco de por qué escribo y demás, y algunas cosas que yo siento que tienen que estar, ¿no? Esto de por qué escribo, desde cuándo escribo, y trato de no irme a la parte tan emotiva que termine llorando, porque para mí este libro es una forma de duelar un montón de situaciones personales, terapia de por medio, por supuesto. Hay gente que escribe canciones, yo escribo libros. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces digo, bueno, ¿qué textos puedo leer que no me quiebre y que no pueda leer? Recién estaba como en eso de la semana que viene. Ahí fue que elegiste leer la Constitución de Neuquén, entonces, cojones. No, y termino cantando, ya me alegra verte. Ahí cantó. Eli, la verdad que nos pone, aparte de modo colla, ¿viste? Así, cantando carnavalito. Tengo todo preparado, tengo todo preparado un final súper emotivo cantándole a Neuquén. Sí. Yo le pido. Mirá, ¿qué dije hoy en la vereda, Miriam? Estabas con ese tema. Esa es la canción que mi papá cantaba siempre, primero porque era su favorita, y él con su guitarra, todos los amigos que no eran de Neuquén le decían, yo con una canción les voy a mostrar Neuquén. Y hoy le decía Miriam, porque la tengo siempre dando vueltas en la cabeza. Vos sabés que yo soy de La Pampa y amo Neuquén. Sí. No te voy a decir algo al respecto. Es desde el 84 que vivo en Neuquén y yo no creo que me vaya de acá, ahora vivo en Plotier y es como mi lugar en el mundo. Aunque ahora estés en Kentucky. Ahora estoy en Massachusetts a pasar la gata del perro para atrás. No, y el de Aguasnico, ¿viste? Pero me refiero que para mí tener ahora en este momento en Neuquén, la Feria Internacional del Libro, un espacio que habla también de nuestra identidad como ciudad, donde estamos muchos autores que amamos este lugar, que muchos somos los venidos y quedados, como digo yo. No es cosa menor. No. Yo estoy muy orgullosa de ser parte del lugar hermoso que me dio esta ciudad. La decisión de mis viejos de habernos quedado acá luego de que mi viejo era petrolero y de tanto traslado nos quedamos en Neuquén. Es como acá yo soy alguien, parte de una cultura que es hermosa con mis amigos y hermanos músicos, artistas, o sea. Sos una referente, sos una referente. Ahora, para cerrar, perdón, sabiendo que Doris... Decime Mabel, decime Mabel. Escúchame, Rosana, resulta que la Doris, que es tu mami, que nos viste a todes, ¿te hizo algo en especial para esta ocasión? ¿Vas a lucir algún Dorita Paez? ¿Vos decís vestuario? Sí. No, no, no. Todavía no voy a decir nada. Estoy ahí viendo un detalle. Un detalle. Ahí subía con plumas. Sí. Porque como tengo que llenar... Bueno, eso le pedimos a todes, los que estén caminando, paseando por Neuquén, visiten la feria, pero vayan a las charlas, porque es otra forma. Esta parte de él y que están viendo la van a ver en el escenario. Aparte sos tan histriónica, tan maravillosa. O sea, yo a mí haber formado parte de la presentación de uno de tus libros y junto a Ana Maldonado, o sea, ese momento tan íntimo que menos permitiste compartir junto a Ana, que pasó por nuestras vidas, habló de nuestras, habló de Marti Oliva, que gracias al empuje de Ana, la escritura vino así, ¡pah! ¿Viste? Sí, es que nos dejó todo eso. Todo. Para mí tiene que ver con eso y nos sigue acompañando. Cada vez que dudamos, hay alguien que nos empuja y es Ana. Es Ana que aparece ahí. Y ¿sabés qué te elegimos para cerrar? Bueno, domingo, 15 de septiembre, 18 horas en el Auditorio Universiano, que nada, se ha ido a la mierda, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, Don Marcelo Verbel. Es más, váyanse antes, porque a las 5 está Claudia Cirito. Es cierto. Se quedan, ven la charla de Claudia, que es una genia del Olimpo, y nosotras que esos temas nos entrelazan, justo presenta entrelazados. Y a las 18, la gran, inigualable Eli Navarro, que para cerrar, y que para que la paranoia que nos habita sin... Mirá, ya, hizo manita de rock. ¿Querés presentarlo vos? Es paranoia. Y obvio, ¿qué te íbamos a hacer? Una de nuestras bandas favoritas con Eli que compartimos, que es Black Sabbath, y que la música forma parte, Miri, también de la vida. Y que, como le dije a mi hermana, le doy el cuerpo de bailar. Si el cuerpo nos duele, que sea de bailar. Si nos duele la panza, que sea de reír. Y si la paranoia nos habita, que venga de la mano de Black Sabbath. ¡Fuerte el aplauso para Eli Navarro! ¡Gracias Eli! ¡Éxitos! ¡Gracias! ¡Nos vemos el domingo! ¡El domingo a las 18! ¡Chau, chau!